Si vemos desde la perspectiva de iniciar entrenamientos controlados, eso pienso yo que ya en este momento Costa Rica lo puede utilizar. Al mejor estilo del Bayern Munich o del Schalke 04, Costa Rica ya está preparada para que los equipos vuelvan a los entrenamientos grupales. Utilizar toda la cancha de fútbol con grupos de cinco, separados entre sí y cuatro metros, e iniciar bajo ciertas características y cierto marco de referencia, actividad física. 35 años de experiencia en medicina deportiva, le dan autoridad a Willy Galvez para hablar del tema, que además es profesor de la Universidad de Costa Rica, fue médico de la Federación de Fútbol del Zapriza y también integrante del panel antidoping de la FIFA. A pesar de esta valoración, hace pocos días el doctor Rodrigo Marín, director de vigilancia de la salud, planteó otro panorama. Es decir, le mandan a los jugadores, los reúnen por la mañana por una de estas plataformas virtuales y todos están ahí y a veces los ponen a hacer ejercicios en cada casa de la misma manera. El mundo ha cambiado y esa es la realidad. En este momento, pues lastimosamente no podemos dar ese permiso. Galvez explicó todo el proceso que debe seguirse para que el fútbol nacional regrese y lo importante de aplicar estos entrenamientos antes de volver a la competencia. Tener a las personas que hacen el fútbol listas, mientras el Ministerio de Salud permite los torneos. ¿Qué pienso que el torneo nuestro va a tener que arrancar? Con un torneo inicialmente, cuando el ministerio lo diga, a puerta cerrada, luego el ministerio tendrá que decir cuando es a puerta abierta, con limitación de capacidad del estadio, y luego ahora sí, torneo abierto, sin limitaciones. Según el médico, esta propuesta ya debe ser tomada en cuenta por el Ministerio de Salud.